Hola y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Cool Runnings, película de comedia deportiva sonadiense de 1993 dirigida por John Turtebault y escrita por Lynn Seifert, Tommy Sherwood y Michael Goldberg, a partir de una historia de Seifert y Michael Ritchie. Distribuida por Walt Disney, la película se conoció en Latinoamérica como Jamaica Bajo Cero. Esta está basada libremente en el debut del Equipo Nacional del Dinero de Jamaica en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 y está protagonizada por John Candy, Leon Robinson, Duke y Doug, Rowley D. Lewis y Malik Jova. En la película, el ex olímpico Irving Blitzer, interpretado por Candy, entrena a un equipo novato de Boots Light de cuatro hombres de Jamaica, dirigidos por el velocista Darius Bannock, interpretado por Robinson. Originalmente concebido como un drama deportivo, Jeremia Chechnik y Brian Gibson fueron designados para dirigir antes de abandonar los estudios por problemas con el guión, lo que provocó la contratación de Turtebault, quien decidió utilizar imágenes deportivas reales de la ABC del equipo jamaiquino en los Juegos Olímpicos de 1988 y las incorporó a la película. Robinson fue elegido en 1989, seguido por Doug Jova un año después. Lewis tenía poca experiencia como actor antes de la película y fue descubierto por primera vez como profesor de dialecto y se unió a la producción en noviembre de 1992. La fotografía principal comenzó en febrero del 93 y duró hasta marzo, con locaciones de rodaje que incluyeron Kingston en Jamaica, Discovery Bay y Calgary. Según los productores, los ejecutivos de Disney querían a Kurt Russell para el papel del entrenador Blitzer. Sin embargo, John Candy insistió personalmente en interpretar al entrenador y acordó aceptar una reducción salarial para hacer la película. Cool Runnings fue la última película que Rodotó en Vida, mientras que la música fue compuesta por Hans Zimmer. Cool Runnings o Jamaica Bajo Cero fue estrenada en los cines de Estados Unidos el primero de octubre de 1993 por Buena Vista Pictures. Recibió críticas positivas con elogios por su humor, tono y actuaciones del elenco, incluida una de Kevin Thomas de Los Ángeles Times, que se refirió a la película como una dulce y alegre comedia. Es una película poco común que se produce eficazmente para todas las edades, aún más raro celebrando un espíritu deportivo genuino. La película recaudó $154.9 millones de dólares en todo el mundo y su tema principal, I Can See Clearly Now de Jimmy Cliff, alcanzó el puesto 18º en los Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Hasta la fecha se ha convertido en una película de culto y muchos la consideran la razón principal de que hasta el día de hoy existe un equipo de trineos jamaiquino. La película comienza en noviembre de 1987. El velocista jamaiquino Deris Vanok entrena para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 en los 100 metros planos, pero no logra avanzar en las pruebas cuando su compañero corredor Junior Beville tropieza y cae accidentalmente, derribando a Deris y a otro competidor llamado Jules Brenner. Deris solicita que se vuelva a realizar la carrera, pero el líder del comité, Parrington College, niega la solicitud, aunque siente lástima por Deris, invitándolo a volver a intentarlo dentro de cuatro años o a probar uno de los otros dos deportes en los que compite Jamaica, boxeo y ciclismo. Deris ve una fotografía en la oficina de College que muestra a su difunto padre, Ben, de pie junto a otro medallista de oro olímpico. Coolidge identifica al hombre como el deshonrado campeón estadounidense de trineo Irving Blitzer, quien fue descalificado por hacer trampa en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1972 y ahora trabaja como corredor de apuestas cerca de la casa de Deris. Deris se da cuenta de que podría participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 en Calgary si forma un equipo de trineo y recluta a su amigo Sanka Kofi, un campeón del derby de carritos para la empresa. Deris y Sanka rastrean a Blitzer, quien al principio se niega a ayudar a Deris, pero acepta regañadientes entrenar al equipo después de enterarse de que es el hijo de Ben. Una campaña de reclutamiento falla cuando solo Deris y Sanka se quedan hasta el final de una reunión preliminar, pero Junior y Jule llegan tarde, lo que permite a Blitzer formar un equipo de cuatro hombres. Junior como Deris no pueden esperar cuatro años para participar en los Juegos Olímpicos, y Jule solo quiere salir de la isla. El equipo entrena con Blitzer, aunque Barrington Coolidge se niega a proporcionar los 20 mil dólares necesarios para participar en los Juegos Olímpicos, creyendo que la inexperiencia del equipo avergonzará a Jamaica. Deris intenta y falla en encontrar otro patrocinador, mientras él, Sanka y Jule tienen poco éxito con una variedad de empresas de recaudación de fondos, que van desde apuestas en vencidas hasta un puesto de besos. Al final, Junior vende su auto deportivo para financiar el viaje. Al llegar a Calgary, Blitzer registra el equipo y toma prestado un trineo de uno de sus antiguos compañeros de equipo. Los jamaiquinos luchan por adaptarse al frío y a las condiciones de la carrera, pero mejoran a través del ejercicio y el trabajo duro. Deris empieza a copiar las técnicas del muy eficiente equipo suizo. El equipo de Alemania Oriental y su capitán, Joseph Krull, el actual poseedor del récord mundial de trineo, constantemente interrumpen al equipo durante las pruebas, burlándose de ellos. Finalmente, tras un altercado en el bar, todos los miembros del equipo, excepto Deris, se pelean con los alemanes orientales. Deris los reprende severamente. Después de semanas de entrenamiento, el equipo se clasifica con éxito para la competencia. Solo para ser descalificado por el comité olímpico, como retribución por el escándalo de trampa anterior de Blitzer. Blitzer confronta a Kurt Henfield, su ex entrenador, ahora juez en el comité, pidiéndole que no castigue a los jamaiquinos, ya que ellos no tuvieron nada que ver con sus acciones pasadas. El equipo se reincorpora y Junior rechaza el intento de su padre de regresar a casa, afirmando firmemente su intención de permanecer en Calgary y representar a Jamaica. El primer día del equipo en la pista es un desastre y terminan en el último lugar. Sanka desaprueba como Deris está copiando los métodos del equipo suizo y alienta al equipo a encontrar su propio estilo de competencia. Mejoran mucho en el segundo día, terminando en octavo lugar, lo que causa una gran sorpresa tanto para los comentaristas, los aficionados y los jamaiquinos viéndolos en casa. Durante su carrera final, una de las cuchillas del trineo se desprende, lo que hace que se vuelque y se estrelle. Decididos a terminar la carrera, el equipo toma su trineo y lo lleva a cuestas a través de la línea de meta, ganándose el aplauso de los otros equipos y los espectadores. Incluido el padre de Junior, a pesar de su derrota. Un epílogo narra que el equipo regresó a Jamaica como héroes y luego retornó a los Juegos Olímpicos de invierno cuatro años después, para participar como iguales. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que los sucesos acontecidos en el film fueron bastante ficcionalizados, si bien el desenlace de la película es fiel a la realidad. Para empezar, debemos considerar las circunstancias que llevaron a la creación de un equipo de trineos en un país como Jamaica, así como los responsables de tal iniciativa. La Asociación Olímpica de Jamaica se formó en 1936 y los primeros juegos en los que compitieron fueron los Juegos Olímpicos de verano de 1948 en Londres. Desde entonces, han aparecido en todos los Juegos de verano y han ganado medallas en todos los Juegos en los que han competido, con la excepción de los Juegos Olímpicos de 1956 y 1964, por lo que ya tenían una tradición olímpica muy exitosa. Es aquí cuando surge la figura de George P. Fitch, agregado comercial de la embajada estadounidense en Kingston entre 1985 y 1986. Sugirió que Jamaica debería comenzar a competir en los Juegos Olímpicos de invierno, al que se le cita diciendo, tienen grandes atletas, y grandes atletas deberían poder hacer cualquier deporte. Después de ver un derbi local de carritos de mano, Fitch y el empresario William Maluni propusieron la idea de un equipo jamaiquino de Buzz Light o trineo, ya que aprovecharían las fortalezas de los jamaiquinos a las carreras de velocidad para impulsar el trineo. El presidente de la Asociación Olímpica de Jamaica en ese momento apoyó la idea, por lo que se hicieron los preparativos para contratar a los atletas. Se colocaron anuncios que describían pruebas peligrosas y rigurosas que formarían la base del primer equipo de trineo del país. Sin embargo, el reclutamiento resultó ser problemático y al final no se logró reclutar a ningún atleta corredor, a diferencia de lo que se ve en el film, por lo que se pidió voluntarios a las fuerzas de defensa de Jamaica. Esto resultó en el primer equipo de Douglas Stokes, Devon Harris y Michael White. Estos tres fueron seleccionados como parte del equipo en octubre de 1987 y su compañero Caswell Allen se incorporó más tarde. Los ojos estaban puestos en los Juegos Olímpicos de Calgary de 1988, que se celebrarían solo cuatro meses más tarde. El proyecto parecía tan poco realista que los apoyos fueron muy escasos. El propio Fitch tuvo que aportar fondos para completar los que proporcionarían la Junta de Turismo de Jamaica y conseguir que el equipo pudiera viajar fuera de la isla. Gracias a la implicación de Fitch y Maluni, la federación estadounidense de Buzz Light decidió apoyar al equipo jamaiquino. Tras invitarles a Lake Blycid, les proporcionó dos trineos y cedió al entrenador Howard Ziller, medallista de bronce en el 69, para que los jamaiquinos pudiesen iniciar su formación con el equipo adecuado y en una pista de hielo. Medio que hace entonces, todavía no habían pisado. Tras seis semanas de entrenamientos en Calgary, acudieron a la World Cup de Innsbruck, en Austria, donde acabaron en el puesto 35 de 40 participantes y contrataron como entrenador al austriaco Sepp Heidecher. Sobre él y sobre Fitch, se basó el personaje ficticio de Ir Blitzer, interpretado por Candy, que en el film solía ser uno de los mejores trineos de Estados Unidos antes de retirarse a Jamaica, en desgracia, después de ser descubierto haciendo trampa. En realidad, Heidecher era una figura muy respetada en el deporte y reconocida por nutrir y alentar a los jóvenes talentos de trineo. Había sido capitán del equipo de trineo de Austria en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984, en Sarajevo, y después, trabajó con el equipo de Taiwán antes de entrenar a Jamaica. Su acuerdo con Jamaica se formalizó en 1989 después de Calgary y continuó trabajando en el desarrollo del deporte en el país. Heidecher ha sido llamado el padrino del trineo en Jamaica. Así, el equipo empezó a aparecer en los medios norteamericanos con un ángulo cómico. Se llegó a un acuerdo con la Federación Internacional de Buzz Light y Skeleton para permitir la entrada tanto en las pruebas de cuatro hombres como en las de dos hombres en los Juegos. Una vez en Calgary, el equipo formalizó pruebas en un lago congelado para acostumbrarse a las condiciones, pero Allen se cayó durante los entrenamientos y resultó herido. Chris Stokes, que estuvo en Canadá solo para apoyar a su hermano Dudley, se incorporó al equipo de cuatro hombres tres días antes de la carrera, sin haber estado nunca antes en un trineo. Cabe mencionar que Jamaica sí fue descalificada por el Comité Olímpico Internacional por entrar tarde a la competición, pero la presión de varias apelaciones, incluida la del príncipe Alberto de Mónaco, que competía él mismo en el evento, llevó a la revocación de la decisión, a diferencia de lo que se ve en el film, donde ésta se da por una apelación por parte de su entrenador. El primer evento en el que compitió Jamaica fue el trineo de dos hombres, donde Dudley Stokes y Michael White se convirtieron en los primeros atletas olímpicos de invierno de Jamaica. En su primera carrera terminaron en la posición 34, por delante del segundo equipo de Nueva Zelanda, ambos a Portugal, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y México. Mejoraron en la segunda carrera, subiendo el puesto 22, pero descendieron al puesto 31 en la tercera carrera y terminaron solo un lugar más arriba en el puesto 30, durante la cuarta y última carrera. En general, el dúo terminó en el puesto 30 de los 41 equipos que compitieron por detrás de las antillas neerlandesas. A diferencia de la película, donde se presenta Jamaica como el único país de clima tropical que competía en trineos en los Juegos Olímpicos, en realidad las antillas holandesas y dos equipos de las Islas Vírgenes de Estados Unidos compitieron en la competencia de dos hombres junto a 38 equipos, quienes terminaron los puestos 29, 35 y 38 respectivamente. Cabe mencionar que el evento de dos hombres no es mostrado en el film, siendo el único evento que Jamaica pudo completar. Tras la eliminación del equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos, las estaciones de televisión estadounidense necesitaron llenar tiempo de transmisión y optaron por centrarse en el equipo de trineo de Jamaica en la prueba de cuatro hombres. La primera carrera terminó mal, ya que cuando Douglas Stokes saltó al trineo, la barra de empuje del trineo se rompió, lo que provocó que el equipo quedara antepenúltimo en el pozo 24. En su segundo intento, el equipo ocupó el penúltimo lugar, debido en parte a que White tuvo dificultades para agacharse adecuadamente en su asiento, permaneciendo casi ruido en la primera esquina. Fueron los acontecimientos de la tercera carrera por los que el equipo se hizo más conocido. Stokes se lesionó el hombro antes de la carrera, pero decidió continuar compitiendo. El equipo marcó la séptima salida más rápida para todos los competidores. En la curva llamada Kreisel, Stokes perdió el control del trineo y se estrelló contra la pared de la pista y volcó encima de los cuatro atletas. Los cuatro miembros del equipo bajaron y el personal de apoyo empujó el trineo hasta el final de la pista mientras el equipo caminaba a su lado. A diferencia de lo que se vio en el film, el equipo no compitió en la cuarta carrera del evento y por lo tanto quedaron en el último lugar. Los miembros del equipo de trineo se convirtieron en las celebridades en su país y realizaron múltiples apariciones públicas, así como compañías publicitarias. Todos los miembros del equipo regresaron para los Juegos Olímpicos de invierno de 1992. Sin embargo, Harris solo compitió en el evento de dos hombres y su lugar en el equipo de cuatro hombres lo ocupó el recién llegado Ricky McIntosh. Harris y los hermanos Stokes continuarían compitiendo en los Juegos de invierno en las pruebas de Buzz Light hasta los Juegos Olímpicos de invierno de 1998 en Nagano. En la película, el equipo se estrella debido a fallas mecánicas y estructurales en su trineo en la última carrera. En realidad, el accidente ocurrió en su penúltimo recorrido y se consideró que ocurrió debido a la inexperiencia del conductor, el exceso de velocidad y un retroceso demasiado alto en el giro, lo que provocó que el trineo se volviera inestable y pesado y cayera sobre su lado izquierdo. En la película, se utilizaron imágenes reales del accidente, pero fueron muy editadas y ninguno de los personajes sufrió heridas graves. Stokes describió la carrera y el accidente como desorientadores, sin recordar el incidente por completo, y solo se dio cuenta de que se estrellaron después de que su casco de fiebre de vidrio sufrió quemaduras por fricción en el hielo. El equipo alcanzó velocidades de 130 kilómetros por hora y sus cascos rasparon contra la pared durante 600 metros, hasta que se detuvieron. La película muestra al equipo llevando el trineo hasta la línea de meta ante una lenta ovación de pie. En realidad, el equipo caminó junto a él y recibió algunos aplausos esporádicos. Además, a pesar de ser presentados como un contendiente por una medalla y un récord en la película, Jamaica, al estrellarse en su tercera y penúltima carrera, se convirtieron en el único equipo de cuatro hombres en la competición en registrar un tiempo superior a un minuto. Terminaron vigésimos sextos en la general, con un tiempo acumulado de poco más de tres minutos después de tres carreras. Si hubieran participado en la carrera final, habrían tenido que batir el récord mundial en menos de 48 segundos para ganar una medalla. Hoy en día, la historia del equipo jamaiquino de trineos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 se convirtió en una historia de underdogs muy inspiradora y romantizada. La película Cold Runnings de 1993 se ha convertido en un film de culto y ha inspirado a muchos jóvenes jamaiquinos a interesarse en el deporte, así como a deportistas alrededor del mundo. Desde entonces, Jamaica ha aparecido en todos los Juegos Olímpicos de invierno, excepto en los de 2006 en Turín. Desde 1988, el equipo de trineo de Jamaica ha seguido mejorando como equipo. En 1994, terminaron en el puesto decimocuarto, por delante de los dos equipos estadounidenses, los rusos y los franceses. Los jamaiquinos se llevaron a casa la medalla de oro en el campeonato mundial de push de 2001. Así también, un equipo femenino clasificó a los Juegos de Invierno de 2018 en Pyeongchang. Sin embargo, la película se basó solo vagamente en los hechos reales, y el entrenador americano Pat Brown dijo más tarde que el equipo nunca experimentó la animosidad de los otros equipos como se muestra en la película, sino que por el contrario, sus rivales hicieron lo posible por hacerlos sentir bienvenidos, y hasta les proporcionaron un trineo de respaldo. Pero lo que no se puede negar es que tanto los sellos reales como el film continúan inspirando a nuevas generaciones de jamaiquinos a participar en un deporte que posiblemente le deba mucha de su popularidad internacional a esta singular historia de jóvenes atletas que con lo que más soñaban era representar a su país pisando su bandera en unas olimpiadas. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si sabes algo interesante sobre la película o el equipo de trineo de Jamaica, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide, y hasta el próximo vídeo.